Bueno, ahora les vamos a mostrar el mejor hotel de España. Está en la isla de Tenerife. Es un premio que ha concedido la Asociación Española de Periodistas y Escritores de Turismo. En Adeje está ya nuestra compañera Nira Casanova. Buenos días. ¿De qué hotel se trata, Nira? Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Se trata nada menos que del hotel Royal River Luxury Hotel Anespa, un hotel, como bien decía, situado en el municipio de Adeje, que cuenta con un total de 50 villas y habría nada menos que hace un año para abordarlo. Nos encontramos en una de esas villas y tengo conmigo a Lidia Rodríguez, directora de este hotel. Lidia, antes que nada, felicidades. ¿Cómo han recibido esta distinción? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Pues comentar que lo primero que todo la hemos recibido con mucha sorpresa. Desconocíamos de estas reuniones de periodistas del mundo del turismo y desconocíamos de esta conclusión que ha terminado con que nos otorguen este maravilloso premio. Agradecidísimos, como no puede ser de otra manera, no solo por Royal River Luxury Hotel y su personal, por todo Grupo Golfresor y porque la isla de Tenerife se merecía ser noticia de algo tan bonito como esto. Bueno, hay que decir, cuéntanos un poquitito más sobre el hotel, porque estamos viendo, esto sería el salón. Estamos en una villa que tiene varios dormitorios, ¿no? Exacto. Estamos ahora mismo en una sky villa que cuenta con cuatro dormitorios, cinco baños, una terraza muy amplia, una piscina maravillosa. Hoy el tiempo, desgraciadamente, no nos acompaña mucho. Y además estamos viendo ahora mismo, bueno, el tiempo no acompaña, pero estamos viendo lo que es la zona del salón de la villa. Cuéntanos además también, porque hay que decir que estéticamente ninguna habitación es igual a la otra. No, en absoluto, todas son diferentes, cada una con su toque diferente, pero sí que es verdad que la línea, la línea de nuestra propietaria y presidenta del grupo hotelero, se sigue pues tanto en este hotel como en Royal Garden Villas y bueno, se puede ver lo exquisito de la decoración. Piezas de todas partes del mundo, totalmente inigualables y que encajan maravillosamente con los diferentes rincones que ella ha creado con tanto amor para dar la bienvenida y acoger a sus huéspedes. ¿Qué hace que sea tan especial? Porque esto es un hotel para venir a relajarse, ¿verdad? Absolutamente, bueno, tú has conocido un poco la trayectoria, ¿no? Desde antes de la apertura, lo has visto ahora, en que nos hemos convertido en tan solo un año. 50 villas con un espacio fabuloso en cada una de ellas, unos espacios comunes, unas zonas al aire libre que permiten que los huéspedes se sientan cómodos, sin sentir capacidad de carga, cada uno con su espacio, su espacio necesario, más hoy en día. Y bueno, pues una altísima gastronomía con cuatro restaurantes, un restaurante internacional, un restaurante con menú degustación asiático, otro con menú degustación francés y una de nuestras joyas que es el restaurante de Top Brasserie, con cocina internacional, producto de mercado, producto fresco, mucho producto kilómetro cero y siempre terminado con ese aroma que le da el horno Jósper. Y además, hotel sostenible. Totalmente. Desde el minuto uno sabíamos que hoy en día, como no puede ser de otra manera, teníamos que comprometernos seriamente con la sostenibilidad en sus tres vertientes. La sostenibilidad económica, la responsabilidad social y, por supuestísimo, el cuidado de nuestro medio ambiente. Y así lo hemos hecho, pues con caldera de biomasa para la calefacción de las aguas de piscinas, pues con energía verde, energía eléctrica verde, pues equipos de alto rendimiento, equipos que producen frío y a la vez guardan calor para calentar todo lo que es el agua caliente sanitario y a la inversa, equipos de calor que producen frío. Muchísimas gracias, Lidia Rodríguez, directora de este hotel situado en el municipio de Adege, el Royal Rivel Luxury Hotel Aniespa. Ya lo han escuchado, uno de los mejores hoteles de España que se encuentra nada menos aquí, Marta, en la isla de Tenerife. Gracias, Lidia. Buenos días. Buenos días, Marta.